Hola, nos podemos hablar sobre un poco sobre el tema de la contaminación. La contaminación es un problema que te da mucho de lo que son los pasos, los públicos, las platas, los hechos comerciales... La contaminación es un medio que se da un poco hacia la locura, o sea, se va a poder llegar a la locura. Ásale. Sólo eso pase. Como podrás ver, en esta plaza no está lleno de basura, porque hay contenedores de basura como podrás estar. No, y yo no está. Podrán estar, hay muchos contenedores de basura, así en esta incontaridad, en ambiente, y también nos separan, así, de orgánica e inorgánica. Bueno, pues nosotros nos invitamos a que nos pongamos para hacer una campaña para... ...para evitar este tipo de contaminación. Hay contaminaciones en las plazas o parques de nuestra ciudad. Nosotros podemos ayudar, cooperando, juntando a la basura, no tirando, no tirando a la piel. Simplemente en el pelo, no poner en un contenedor. También podemos separarlas de... Orgánica, inorgánica y sanitaria. Si nos hagamos de hacer esto, vamos a obtener, obtener grandes resultados. ¡Nos podemos compartir la contaminación! ¡Nos podemos compartir la contaminación! ¡Woo!